Desde la costanera Juan Pablo II presentamos el programa número 1031 de Simplemente Corrientes en un mes muy especial, agosto, dedicado totalmente a los niños y vaya si en este programa tenemos notas preparadas para ellos. Permítanme algunos agradecimientos y saludos especiales para Marta Segovia que cumplió años el pasado 30 de julio, para Agustina Mulasano que es flamante contadora le dejan un cariño muy especial, sus papis Graciela y Hugo, también muchas gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños ayer viernes 31 de julio, gracias por los regalitos, por los llamados, por los mensajes, que los agradezco de todo corazón. Primer corte comercial, agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente y ya empezamos.